Se alinean para ver a Ana en Deal Volkswagen, porque Ana hace comprar un Volkswagen fácil. Arriende un nuevo Jetta S 2020 por solo $169 o un nuevo T1 S por solo $224, u obtenga 0% de financiación en compras por hasta 72 meses. Aproveche las ofertas de fin de año y ahorre a lo grande en todos los modelos. Para excelentes precios, selección y servicio, llame al 305-448-DEAL y pregunte por Ana o visite dealvolkswagen.com. Gracias por ver el video.